Estas elecciones han estado marcadas por el tema económico, los diferentes debates, los diferentes candidatos presidenciales han hecho sus propuestas, cómo mejorar la vida de los iraníes, especialmente de los jóvenes y en algunas ocasiones, algunos de ellos han hablado de mayores oportunidades para las mujeres que en el 2022, especialmente las más jóvenes, se lanzaron a la calle, no solamente a pedir mayores libertades en su manera de vestir, en quitarse ese velo, sino también en mayor mayores oportunidades para su futuro. Muchos de ellos nunca han votado por su edad, muchos de ellos no piensan hacerlo y hacen su vida alejada de la política. Les hemos preguntado qué piensan de esas elecciones. Entre los candidatos seleccionados el mejor es el doctor, el doctor Peshezquian, pero un doctor es bueno en medicina, pero no en gestión del país, pero no de política, no de economía. Necesitamos una persona que pueda dirigir el país y nos ayude en la economía. Desde que las protestas pasaron, todo fue a peor, todo más complicado para las mujeres y los hombres, incluso los hombres no pueden caminar libremente, están reimponiendo el uso del velo obligatorio, el ingreso de la gente es menor, el dólar ha subido y ningún ira ni tiene paz, desafortunadamente. Muchos de ellos prometieron cambios y disminuir la violencia contra la mujer. Pero paralelamente a esas promesas que mostraban en televisión, me pararon cuando viajaba con mi hija, el carro fue decomisado, tuve que pagar fianza y regresar caminando. No importa quién sea el ganador en estas elecciones, incluso si lo es el candidato reformista Masoud Peshezquian, que ha prometido apoyar a las mujeres, la mayoría de ellas, especialmente aquellas que luchan por mayores derechos y especialmente las jóvenes, saben que su lucha tendrá que hacerse por fuera de quien sea el presidente de esta nación.